JC la nebula, produciendo esta vionicada Wair指, 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 Wair指 Wair指!!! Con mi manito AFT Estamos fiestas, fiestas fiestas, fiestas, fiestas siete venez cansada parcá, fiestas 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 atảng oncétilos No le maren que hay mil papeletas. La buqueta. Dieta, dieta. Dieta, dieta. Mil papeletas. Cuando llego a la disco yo voceo. Llego a la disco yo voceo. Llego a la disco yo voceo. Y la mami dice mira FD. Cuando llego a la disco yo voceo que lo que. Y la mami dice mira FD, bájame el rombo. Trae la mujer porque ando con el biónico de RD. Trototototototoy en fiesta. Venga, lo quemo. Sofaza la botella que hoy se va a beber. Trototototoy en fiesta. Venga, lo quemo. Sofaza la botella que hoy se va a beber. Tornoi TAMOS 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 便 Vieta, 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 Jevio a pico muñeca, vieta, vieta. No le pare que J.P. le papeletas. Vieta, 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 visibility, p-v-p-p- revenue de papeletas. El Tionico. El Tionico mentao, el hijo de la yekka, Jose, oh, pa' mí pinta. Y pa' tu beca, pero el feel o' que tá' ob en tu mujer tá' culesca. Porque sabe que yo vivo mi vida entierta. Ella sabe que yo Ch 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 Te esta peluicuyche Prendes la juca Hamo claro que tu es una maluca Amo ent audible Lacare mereca Quieta 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 Quieta. Vida quieta navarian Beia pico muñeca Amo fieta quieta quieta No le paren Que AY PIPI debat peleta Amo ent源 Amo entập Quieta 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 PIPI debat peleta Hey Collaborz Studio Baru, Baru, con mi hermanito AFD, JC La Nebula, bullando estos instrumentales medio raros. AFD, el pequeñito de la barba, con el príncipe Baru, ¿me entiendes? El chamaquito Guerrero, Menor Cotice, Zona 9, Living Piquete, ¿qué es lo que? Desde Jeyda City, España, sabor tropical, DJ Microra, Los Menores Film, Carlos Bautista, La Bella Hansi, Sandy Graz, el de la película, Najibori, El Negro de Revista, Volumen 1. Todos los DJs están súper encongelados con la bionicada.